La querida viejecita se pasaba todo el día Pensativa y silenciosa recostada en el sillón Blanco el rostro, el cabello y el batón que la vestía Semejaba una escultura puesta en la melancolía De un rincón del comedor Sus tres nietos los bisueños Tres alegres angelitos Angelitos con la cara más espléndida que el sol Ellos solo la rodeaban de placeres infinitos Cuando en torno de su silla la turbían con sus gritos Abuelita, qué horas son Todas, todas las mañanas al regreso de la escuela Cuando el golpe acompasado se escuchaba del reloj Los hermosos nietecitos con sus pasos de gacera Se acercaban y de pronto preguntabanle a la abuela Abuelita, qué horas son Y a la tarde y a la noche siempre el mismo movimiento Siempre el mismo ruido hacían de la abuela en derredo Y la buena viejecita no ocultaba su contento Cada vez que los tres niños repetían el acento Abuelita, qué horas son Hoy he visto a los tres niños que con luto en el vestido Se entregaban a sus juegos en el mismo comedor Y jugaban como antes aquel juego repetido Y cantaban como entonces pero no escuchó mi oído Abuelita, qué horas son Y apartándose de pronto el mayor de los hermanos Acercose al rinconcito del oscuro comedor Y al mirarlo tan vacío, tan igual a los cercanos Al reloj alzó sus ojos y juntando las dos manos Sol, yo, sol, juntando las dos manos Junto a las dos manos y yo Acercose al rinconcito del oscuro Acercose al rinconcito del oscuro